¡Hola, hola! Gracias por estar de regreso por mi canal. Si es que eres nueva por acá, mi nombre es Karol y el día de hoy tenemos un episodio de Café con Karol. Así que tengo mi cafecito listo. Si es que tú también quieres sentarte y escucharme platicar a gusto, ve por tu café, por tu té, por lo que tú quieras tomarte porque estos videos generalmente van de largo. La dinámica de estos videos es de que ustedes me dejan saber de qué les gustaría que yo hable y yo escojo cada semana un tema y simplemente platicamos mientras disfrutamos de una tacita de café. Antes de comenzar, quería agradecerle a Leti por mi tacita. Ella me envió esta y me fascina. Si es que siguen mis vlogs, ya vieron cuando recibí el paquetito. Dice hola bonita y tiene unas flores. A mí me encantan las flores, me encanta el café y me encanta esta tacita. Así que muchísimas gracias por haberme la enviado. Así que el día de hoy estamos disfrutando cafecito en su taza. Muchísimas gracias, Leti. Un besote. Y vamos a comenzar. El día de hoy escogí un tema que me han preguntado muchísimo y honestamente yo no siento que soy como que la mejor persona para hablar de este tema, pero ya les voy a decir por qué me decidí a filmar este video. Quieren saber, muchísimas personas me preguntan mi empresa, mi negocio y darles tips y cositas así sobre la empresa que yo tengo. Si es que eres nuevo a mi canal, yo tengo una boutique que comencé hace un par de meses y la razón por la que no quería filmar este video es porque yo siento que todavía ni yo, yo estoy aprendiendo a medida de que los días pasan. Cada día aprendo algo nuevo y no me parece que estoy como en la posición para decir mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero me decidí a filmarles este video porque me lo preguntan muchísimo y a la vez sentí que es como, bueno, si yo también soy una persona que está comenzando y aprendiendo, la mayoría de personas que quieren comenzar, quieren escuchar como que la experiencia de alguien que está en sus zapatos. Entonces dije, bueno, sí, lo voy a hacer y voy a dar mi opinión. Esto no significa que lo que yo haga es la manera que se tiene que hacer. Como les digo, yo estoy aprendiendo a medida de que cada día pasa. Todavía sigo aprendiendo, sino que hoy les quería dar como más o menos mi experiencia y compartirles tips que me han ayudado a mí. Así que si es que quieren saber los detalles sobre cómo comencé mi negocio, entonces vamos a comenzar. Bueno, ¿por dónde comenzar? Es que la idea de la boutique no fue nada como de la noche a la mañana. Hubo muchísimos años de deseo, de pensamiento en la boutique, pero simplemente no era el momento. Si es que quieren saber todos los detalles de cómo pasó, desde cuándo fue, cuándo fue la primera prenda que hice, cuándo ordené la primera muestra, les voy a dejar el video en el cual platico en la cajita de información. Hoy más que nada quiero ya enfocarme en el comienzo, cuándo comenzamos. Así que la historia de cuántos años quise y no se dio porque los planes por A o B. Ustedes saben, todo pasa en el momento perfecto. Dios no tenía esos planes para mí cuando yo quería comenzar y después se dieron antes de lo que yo me imaginaba, de hecho. Así que bueno, si es que están un poco confusas en ese tema, les dejo el video sobre todo sobre la boutique abajo. Una empresa no se comienza como que, ay, quiero vender, digamos, zapatos o quiero vender maquillaje y boom, comienzas a vender. No, especialmente aquí en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, la estructura de la compañía es muy, muy importante. Entonces, antes de comenzar las cosas como divertidas, que es el diseño y la venta de productos, tienes que asegurarte de que tu empresa sea formada de la manera correcta. Así que lo primero que hicimos fue que yo me contacté con un abogado y de la manera que encontré mi abogado, fue una recomendación de la persona que nos hace los impuestos, la declaración de impuestos aquí nos hacía a mi esposo y a mí. Entonces, aquí es muy importante tener a alguien de confianza que haga tus impuestos, que se le llama una persona en inglés es CPA. En español estoy casi segura que es contador. Esa persona es la encargada de como recopilar todos tus ingresos y egresos del año y declararlos con el gobierno en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, los impuestos es algo muy, muy serio. Tienes que hacerlo bajo las reglas que ellos te dicen y te piden. Caso contrario, puedes terminar en la cárcel. Aquí no pagar impuestos, evadir impuestos o tratar de hacer cosas chuecas con los impuestos. Es casi, casi igual que si matas a una persona o robas un banco. En serio, les quiero. O sea, es súper importante. Así que si ustedes se van a meter a abrir una empresa en Estados Unidos, asegúrense que la formen bien desde el comienzo. Entonces yo me decidí a ponerme en contacto con un no sabía qué abogado ir. Entonces comencé a preguntar a personas y al fin le pregunté a mi contadora y ella me dio el contacto de una persona aquí en Texas. Las leyes varían de estado a estado y mucho más de país a país. Yo te recomiendo que si tú quieres comprar y comenzar una empresa, averigües de alguien que esté en tu estado o en tu país. O sea, no contra. No sé. Puede ser que puedas trabajar con alguien fuera, pero a mí me parece que si es alguien local, vas a ver más las reglas y todas las cosas de donde tú vives. Entonces mi abogada me pongo en contacto con la abogada y más o menos le explico mi idea. Le explico lo que quiero comenzar y ellos son los que te asesoran y te dicen, mira, para crear una empresa tienes estos tipos de opciones y cada una cuesta diferente. Así que yo le expliqué que era lo que yo quería comenzar y ella me recomendó que es algo que la mayoría cuando cuando estás comenzando con una empresa siempre te recomiendan un algo que se llama aquí en Estados Unidos LLC, que es Limited Liability Corporation. En español es, déjenme les busco, en español es Empresa de Responsabilidad Limitada. Entonces ellos te van a explicar, yo no quiero entrar mucho en detalles sobre esto porque el abogado te va a asesorar y te va a explicar qué conlleva crear este tipo de empresa, ¿ok? Y por qué conviene para comenzar. Pero ese fue el tipo de empresa que yo escogí. Así que al crear el LLC también es algo que es lo más económico porque mientras más sea cuando creas un corporation o ya un holding company es mucho más caro crear la empresa. Así que para comenzar, para tener todos tus papeles en línea, LLC es algo que el gobierno aprueba y es lo más económico. Por lo que yo me enteré. O sea, eso les estoy hablando de mi experiencia. No, no sé si es que haya otras cosas. Entonces comenzamos con él, con el LLC y mi abogada me ayudó a prácticamente meter todos los papeles que yo tenía que meter en el gobierno para que me den el nombre de mi compañía y me den un número que lo llaman EIN number, que es con el cual tú vas a pagar todos los impuestos bajo todos los gastos de la compañía, ya sea ingresos o egresos. Entonces con ese número es como tu número de seguro social. Las personas tienen un número de seguro social con el cual declaras impuestos. La empresa, como no es persona, le dan un número que es el EIN, EIN, y con ese número la empresa separada declara impuestos sola, como una persona. Entonces, por ejemplo, yo soy empleada de mi empresa. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces el paso número uno y el más importante que hay personas que no lo quieren hacer. Ahora, todas estas cosas que yo les digo de crear una empresa, formar el LLC, que te den el número de pagar impuestos, también lo puedes hacer tú solo llenando todas las formas yendo a presentar y prácticamente hacer todo solo y te ahorrarías esa cantidad de pagarle al abogado. Pero personalmente, como les digo, aquí en los Estados Unidos es algo muy delicado. Es algo que yo quería asegurarme al mil por ciento que se haga correctamente. Entonces quise hacerlo con un profesional. También el profesional te da consejos y también está registrado bajo el nombre de la compañía. Entonces, por ejemplo, si es que alguien busca el nombre de mi negocio, no va a salir mi información pública o no va a salir como que todos mis datos públicos, sino que va a salir el nombre de mi abogada. Así que depende. Tiene pros, tiene cons, pero yo personalmente decidí hacer todo muy estructurado. Quería comenzar todo con las cosas bien hechitas. Y si las hacía yo, yo no soy profesional en eso. Siempre iba a tener como ese o una hormiguita diciéndome en la cabeza como que en realidad será que lo hiciste bien o te faltó algo. Quizá no la pusiste bajo la categoría que era, porque depende de cada categoría para el tipo de para la estructura en sí. Así que yo les recomiendo de que si se si ya se deciden hacer un negocio, lo hagan bien y no escatimen en cosas como la formación de la compañía. Otra cosa que necesitan, que ya lo mencioné antes, es un contador. El contador es la persona que va a llevar las finanzas de tu empresa y te va a también dar consejo, apoyo en cuanto puedes invertir, en cuanto puedes declarar los gastos que pueden ser declarados bajo la compañía, que tienen deducciones. Es un mundo. O sea, ustedes saben, aquí los impuestos son una cosa tan, pero tan compleja. Entonces yo no te recomiendo que lo hagas tú sola. Esto también es un servicio que lo puedes hacer tú. Te recomiendo que contrates a alguien que sepa lo que está haciendo. Como les mencioné antes, aquí si tú te metes en problemas con el IRS, que es el servicio de los impuestos, puedes terminar muy, muy mal. No importa quién seas, no importa qué tan grande, qué tan chiquita tu empresa sea. Entonces nosotros, de hecho, Hernán y yo, antes de tener las casas de inversión y antes de tener yo mi negocio, declarábamos los impuestos solos. Lo hacíamos solos. Hay un servicio de en el Internet que puedes poner tu información. Si trabajas por una oficina, ellos te dan una cosa, un papelito que se llama el W9. Ahí viene toda la información. Tú metes ese numerito y prácticamente te calculan absolutamente todo. Eso es si es que tú solamente trabajas para una empresa y ellos te descuentan los impuestos y tú simplemente tienes que declarar lo que has ganado. Pero ya cuando tú te pones a invertir dinero, cuando compras acciones, cuando tienes pérdidas, de hecho, si es que digamos invertiste un dinero y perdiste, cuando comienzas una empresa, todo esto se vuelve más complejo. Tú tienes que saber cómo declararlo y cómo presentar esto hacia el gobierno. Así que yo le recomiendo que si están en un proceso de esto, de inversión o tienen propiedades, lo hagan con alguien, con un profesional. Entonces nosotros contratamos a una persona que le recomendaron Hernán en el trabajo, que de hecho es la persona, mi contadora, le hacía parte de los impuestos a la empresa a la que trabaja Hernán. Ahora, si ustedes siguen mis blogs, ustedes saben que Hernán trabaja para una empresa, una empresa muy grande y por ende, esta persona es muy conocida aquí en Houston y es muy cara. A mí me parece que es muy cara y les digo honestamente porque Hernán y yo lo habíamos hecho antes con servicios en línea y cuesta que si menos de un tercio. Hay un dicho que dice como que lo más, lo más barato termina saliendo más caro. Entonces, como ya nuestra situación se estaba volviendo bastante compleja en el ámbito de del dinero, de la inversión, de lo que queríamos hacer, decidimos contratarla. Así que yo sé que me van a preguntar quién es para qué empresa trabaja. Les voy a dejar los datos aquí abajo. Ella es americana, no habla español. Yo no sé si es que tenga personas que hablen español ahí, pero se lo recomiendo. Si es que quieren invertir es antes de que la llamen y después me digan caro. Le estás recomendando a gente cara. Yo sé que es cara. Créanme, Hernán y yo la pagamos. Ella cobra por hora y depende de cada caso. Si tu caso es un poquito más difícil, resulta más caro. Solamente para darles como una idea es, por ejemplo, a Dave y a Belén, a mi hermana. Su esposo es británico y él también tiene que declarar impuestos por lo que ganó cuando él trabajaba en Inglaterra. Entonces esto se vuelve más difícil porque no solamente tienes que saber las reglas de Estados Unidos, sino que cómo declarar para allá, para Inglaterra. Entonces eso es algo que te pueden cobrar más. Belu también hizo la declaración de impuestos con esta persona que les digo, pero ella terminó pagando algo completamente diferente a lo mío. Así que por eso no les digo cuánto pagué yo, porque va a variar muchísimo. Entonces hagan su propia investigación. Yo me siento muy a gusto con Maura. Ella se llama en mi contadora. Se llama así. Nos mandamos mensajes de texto cuando yo tengo alguna pregunta sobre mi negocio. Le digo como que, Maura, estoy pensando en invertir esto. ¿Qué me recomiendas? Maura, quiero comprar esto. ¿Qué me dices? Me espero. ¿Lo compro el próximo año? ¿Lo compro este año? ¿Bajo qué categoría lo compro? ¿Bajo qué tarjeta de crédito lo compro? Y a mí la verdad me parece de que es cara, pero es una de esas cosas que vale la pena. Así que asegúrate que tu contador sea de tu plena confianza. Otra cosa que me gustó mucho de ella es que antes de contratarla, nosotros tuvimos entrevistas con tres contadores y ella fue la única que se sentó y antes de siquiera cobrarnos un centavo dijo yo quiero conocerlos de ustedes. Quiero saber qué es lo que tienen ustedes en mente. Cómo es que han hecho los impuestos antes de comenzar conmigo? Qué tan organizado eso están? Entonces me apareció alguien de que la verdad era muy organizada, que es algo que a mí me encanta y me dio muy buena vibra. Así que bueno, después de todo este rollo, lo que les quería decir el punto es de que asegúrense de tener un abogado de confianza y un contador de confianza porque el contador les va a ayudar con los impuestos y el abogado les va a ayudar en sí a la formación de su empresa y hacer todo acorde a la ley. Ahora sí que ya está todo organizado legalmente. El logotipo, como les comenté en el video de la boutique, yo pagué a alguien para que sea diseñado. Yo tuve un más o menos de una idea, pero yo no podía como que condensarla. Entonces pagué a alguien y esa persona me mandó como demasiados, demasiados logotipos y yo escogí el que a mí me gustó. Para el logotipo también tienes que enviar una patente porque no quieres que alguien más como que pueda tener tu logotipo. Ahora aquí también hay muchísimo, muchísimo espacio gris y depende de cómo. Estoy tratando de pensar en los nombres en español porque yo todo lo hice en inglés. Depende aquí cómo el patente fue submitido, o sea, cómo the patent was filed. Así se dice en inglés. Por ejemplo, yo y muchas de ustedes me han dejado saber de que sí, Carol, hay una empresa que tiene, creo que es de cejas, que tiene tu mismo logo y quién sabe qué, mira y tal. Y sí, gracias, pero no es lo mismo. Cuando nosotros metimos mi logo para la patente, esa y tres empresas más salieron a flote. Otra vez esto lo buscó mi abogada y salieron a flote como similaridades. Por eso les digo que hay un área gris, porque aunque el logo es muy similar, la similaridad más grande fue al de las cejas, es por cómo lo presentas, porque el de ellos es el símbolo. Es un símbolo que es como el símbolo pi, que es muy parecido a mí, a mis iniciales. Pero a la vez es muy diferente. Si tú te pones a dar cuenta, porque el símbolo es todo uno junto y el mío son iniciales. La C y la D van separados del tallo. Mi patente también fue metida o fue ingresada con el color. También puedo utilizar variación de colores, pero la 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 empresa en sí está bajo la el logotipo de la flor, que es rojo y verde. En cambio, el de ellos es solamente el ellos no tienen ningún color, creo o algo así. Y todo esto me lo explicó mi abogada. Entonces ahí sí corres el riesgo de que a pesar de que salieron algunas similaridades, tú puedes enviar y si te la niegan, no pasa nada. Simplemente pierdes la cantidad de dinero que tú tuviste que pagar para que la la compañía que revisa todas las patentes lo procese. No te regresan ese dinero. Simplemente tienes que cambiar el logo y volver a enviar otra solicitud. Entonces yo como estaba enamorada del logo, mi abogada me dijo mira Carol, la verdad a otra cosa que también influye muchísimo es de que las empresas no estén en lo mismo. Eso me dijo es algo que juega mucho a tu favor porque esta es algo de cejas, la tuya es de ropa, es completamente diferente. Y como les digo, tiene las 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 diferencias que las mías son letras, no es ningún símbolo, es dedicado a que sean como que la C, la D y la T. Y entonces eso depende de cómo cada persona lo presenta. Mi abogada lo presentó así, lo presentó, yo vi la aplicación y lo presentó separado, como que ella puso las letras y le hizo uno conjunto y lo explicó el significado de que era una flor porque me gusta la flor y que son las de iniciales y bla, 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 bla. Y entonces resultó que aprobaron. A pesar de las similaridades que hay ahí, aprobaron mi patente y la patente de las otras personas porque obviamente esa ya estaba aprobada porque antes de yo siquiera enviar la mía, la de ellos ya me salió como una similaridad. Entonces ellos son una empresa que lleva muchísimo más tiempo, pero eso no quiere decir que sea igual a la mía. Entonces por eso donde revisan todas las patentes, ellos seguro vieron esas similaridades también, compararon mi aplicación, compararon a lo que ya hay y fue dependido de ellos aceptarlo o no. Y me alegro que la aceptaron porque así fue como pudimos comenzar la producción de la ropa. No comiences absolutamente nada si es que no tienes tu patente aprobada, porque imagínate mandar a hacer o como yo mandar a hacer la ropa, mandar a poner la imprenta, los logos y todo. Y luego resulta que no te aprobaron la patente y que tienes que comenzar desde cero. Así que eso también es algo muy, muy importante. Y por último, para la estructura tienes que saber si es que vas a comenzar con un préstamo o vas a comenzar con tus ahorros. Aquí sí, si es que fuese un préstamo y tienes que presentar un plan de negocios a quien sea que tú le vayas a pedir el préstamo, ya sea un banco, un grupo de inversionistas, quien sea. Pero a mí me resultó un poquito más fácil porque yo ya tenía la idea de lo que yo quería, pero no iba a pedir ningún préstamo. El dinero vino de nuestra cuenta personal de ahorros porque ya cuando cambiaron los planes de que ya no íbamos a comenzar la empresa de remodelación y solamente compramos una casa para nosotros, estaba ese dinero que nosotros teníamos planeado invertir en esa empresa y lo que hicimos simplemente es cambiar la dirección y le invertimos en la mía. Así que en esto no les puedo dar mucho detalle porque si es que yo hubiese pedido un préstamo al banco, quizá les pudiera dar como consejos sobre eso, pero nosotros comenzamos chiquito con una inversión simplemente de nosotros, lo cual a mí me parece que tiene ventajas, pero a su vez desventajas como la que he tenido, que es que no puedo tener tanto inventario. O sea, se dice inventario. Sí, sí, creo que se dice inventario inventory porque el dinero es limitado. O sea, como ustedes, si es que ustedes siguen mis blogs y han seguido el lanzamiento en el primer lanzamiento, nos agotamos completamente porque eso fue todo lo que compré. Eso fue todo lo que yo pude invertir y obviamente fue muy bueno para la empresa, pero yo sé que causó mucha como discordia con ustedes, con personas que querían ordenar y dijeron como que cómo se acabó todo tan rápido, cómo fue todo. Según yo ordené muchísimo, pero no, no pude predecir eso porque no era de que yo tenía fondos ilimitados, sino que yo tenía una cantidad que quería invertir y eso fue todo lo que yo pude invertir. Ahora el siguiente tema, ya vamos casi. Ok, vamos a tratar de acelerar el proceso. La siguiente parte es que tienes que saber dónde es que vas a vender tu producto, si es que va a ser una tienda física o si es que va a ser una tienda en línea. La mía es solamente es una tienda en línea. Una tienda física es muchísimo más inversión, muchísimo más dinero. No estamos en ese punto todavía, pero les voy a dar mi opinión sobre la tienda en línea. Antes de comenzar con una tienda en línea, tú necesitas una plataforma en la cual esta va a ser desarrollada. Aquí también tú tienes que saber si es que vas a hacerla tú sola, que hay muchísimas, muchísimas páginas que puedes hacer tú sola hoy en día o si vas a contratar a alguien experto para que la haga. De esto va a depender dónde tu plataforma está desarrollada. Yo personalmente les puedo decir que he probado muchísimo. Yo comencé haciendo mi página yo sola. Después contraté a una persona que resultó siendo terrible. Me fue súper mal. Perdí toda esa inversión porque ese es otro cuento. Y ahora estoy trabajando con una chica que si es que siguen mis blogs, ustedes saben que yo la amo. Yo siento que no fue un angelito que Diosito me envió porque era una seguidora y comenzamos a hablar. Y de hecho, cuando yo contraté a la persona que me fue malísimo y que perdí todo el dinero, yo ya estaba en contacto con Dulce, que es la chica que ahora me hace absolutamente todo relacionado con las páginas de Internet. Pero era como que recién nos estábamos conociendo y no sentía como esa 100% la confianza de decirle como que toma. Aquí está toda la información, todas mis cosas en las que yo he trabajado. Así que sí me tomó un poquito de tiempo y yo creo que valió la pena de que me fue todo mal con esta otra persona que estaba trabajando porque me dio, me abrió la puerta para yo conocer a Dulce y ahora Dulce es como que mi mano derecha. Les prometo que es como, por eso les digo que es como mi angelito. También les voy a dejar los enlaces de ella o su dirección de correo en la cajita de información. Es una persona con una ética de trabajo. Ella ni siquiera la conozco en persona. Trabaja en México. Ella es de México y solo hablamos por FaceTime o por teléfono, pero es alguien que o yo no puedo decir nada malo de ella y no puedo callarme de hablar cosas buenas de ella. Es alguien demasiado trabajador. Alguien que me ha demostrado que puedo contar en ella y que es demasiado como no toma ventaja de nada. O sea, los precios son es muy muy comparable con otras personas que me dieron cotizaciones para hacer todo esto. Así que yo en serio no les puedo decir. Yo siento que Dulce es una de las razones por las que yo puedo estar más tranquila porque me ayuda demasiado con la página web. Así que si es que ustedes quieren comenzar un negocio y necesitan lo que sea con páginas web, les dejo el detalle de ella. No se van a arrepentir. O sea, una de las personas con más ética trabajadora que yo he conocido en mi vida y somos tan similares. Me fascina trabajar con ella. Así que ella es la que se encarga de absolutamente todo el diseño. Yo no me tengo que ni preocupar. O sea, ella me maneja las páginas cada mes. Simplemente le deposito el dinero que acordamos y ella se encarga de todo hasta más, hasta más. O sea, tenemos las cosas que ella tiene que hacer cada mes por el contrato que tenemos y siempre me hace más y hasta me da pena. Yo le digo Dulce, o sea, avísame si es que te tengo que pagar más, porque en serio es es increíble. O sea, mil mil gracias Dulce. Te amo en serio. Y yo siento que me callo sobre Dulce, pero bueno, entonces tú tienes que tienes que escoger y encontrar a alguien que te ayude con la página y el desarrollo de la página de Internet. Así que depende qué plataforma. Ah, otra cosa que les iba a decir. Yo para mi página personal, caroldeltoro.com, utilizo Wix, que es una plataforma en la cual tú puedes crear tu propia página. Y la razón por la que yo utilizo Wix es porque yo ya tenía pagado como cinco años con Wix. Entonces no pude cambiar a la plataforma que utiliza Dulce, pero hasta en eso me ayudó Dulce. Ella me dijo, no te preocupes, yo aprendo de Wix. Nunca he trabajado con Wix. Nosotros trabajamos con WordPress, pero yo voy a aprender y voy a hacer todo lo que yo pueda para ayudarte. Y literalmente ella aprendió cómo hacer la página en una plataforma que nunca había utilizado. Pero la boutique, que es la tienda, la tenemos en Shopify y también Dulce me ayudó muchísimo con esto. Ella me dijo como que mira, Carol, aquí me mandaba artículos. Me decía, mira la los pros y los cons de tener la página de cambiar, porque la opción más fácil era hacerla con Wix, porque yo ya había pagado y simplemente podíamos hacer como un anexo de la tienda. Pero decidí hacer la inversión completamente separada e invertir en otra plataforma en Shopify, porque decidimos de que Shopify simplemente tiene muchísimas más ventajas en cómo funciona en sí para una tienda. Ahora sí viene lo bueno, que es inventario, diseño, prendas, qué es lo que vas a vender. Y en esto, yo sé que va a haber personas que me digan como que, Carol, pero no ayudaste ya. Pero honestamente en esto depende cuánto tú quieres y cuánto tú le pones ganas a averiguar y a investigar. A mí nadie me dijo, ve aquí y pregunta aquí o llama a esta persona, ella te va a ayudar. Nada. Mi mejor amigo en esto fue el internet. Comencé a leer artículos y me acuerdo que comencé a leer desde todo. Yo en Google ponía y que cómo comenzar una línea de ropa, cómo comenzar a fabricar, en qué lugar son las fábricas con mejor calidad y menos costo. Y cosas, o sea, te sale información que es simplemente hay tanta información que más bien te faltan días para leer. Yo tengo fábricas en diferentes países. Yo hice un poco de la ropa en China, otro poco aquí en Estados Unidos, otro poco de la nueva colección que son los hoodies y eso. Fueron hechos en Honduras, en México y distribuidos aquí en Estados Unidos. O sea, las opciones son inmensas. Y lo único que tienes que hacer es leer, aplicar, llamar. Cuando veas alguna página que te guste, que quieras pedir muestras, simplemente agarra el celular, llama. Habla con las personas, diles como que mira, estoy pensando en esto, quiero ordenar esto. ¿Cuánto me cuesta? Envía un email. Si es que están en otro país, manda preguntas. Espérate que te respondan. Pregunta qué tipo de garantía te dan, que si es que te van a dar un número de seguimiento que hay. O sea, puedes en serio, las opciones son infinitas. Pero tienes que moverte, tienes que movilizarte. Yo no les puedo decir como que, ah, mira, aquí tienes que llamar si es que quieres hacer licras. Aquí tienes que llamar si es que tienes que hacer camisetas. Hay miles de opciones. Y lo único que les digo es que aquí viene el deseo empresarial. Aquí viene y se ve qué tantas ganas quieras tú de comenzar tu propio negocio. Porque yo les hablo de ropa, pero digamos, si quieres comenzar maquillaje o si quieres comenzar de, digamos, accesorios de carros o prendas de maternidad, lo que sea, lo que sea, tú tienes que hacer la investigación. Simplemente tómate tu tiempo. El negocio ordena muchísimas, muchísimas muestras. Yo en serio, yo siento que la mayor cantidad de dinero que gasto es en muestras porque yo no me voy con la primera que me llega. O sea, si ustedes vieran la bolsa que yo tengo de muestras que son para votar porque no me gustan y no han pasado por el control de calidad y lo que yo quiero, se mueren. Y realmente la ganancia viene cuando ya escoges y vendes al por mayor, pero realmente en las muestras, especialmente en algo de ropa, vas a invertir bastante dinero que yo no siento que es perdido porque al invertir esa cantidad de dinero, a mí me parece de que aprendes muchísimo, aprendes de las fábricas, aprendes de material y también a la vez tú tienes que escoger qué es lo que tú quieres que tu empresa represente. A mí cuando yo hice el primer lanzamiento y comencé a leer las reseñas de la calidad, del empaque, de lo mucho que les gustó las prendas, a mí me parece que todo el dinero que yo invertí en muestras valió la pena. Entonces aquí va a depender de lo que tú quieres y tú decidas. Así que por eso les digo de que mi mejor amigo fue el Internet y yo se lo recomiendo. Cuando comiencen ni siquiera hay palabras claves que escribir, o sea, comiencen. Les juro que de link a link a link de clic en clic en clic van a llegar a algún lugar donde van a poder escoger algo que les guste, pero simplemente comiencen a leer. Cómo comenzar una empresa de accesorios? Cómo comenzar? Dónde puedo comprar al por mayor esto? Dónde? Qué puedo hacer para llegar a esto? Dónde puedo fabricar esto? Y les juro que sale demasiada información. Al principio, tener la mentalidad de que al comenzar un negocio vas a invertir mucho antes de ver cualquier cosa en regreso. O sea, es bastante dinero que sale, sale, sale y no ves nada en regreso hasta que en serio todo esté al aire, todo esté ya público y toma muchísimo tiempo llegar a esto. A mí me tomó casi un año después de que me decidí que voy a comenzar poder lanzar la boutique. Y miren, ahora me ha tomado un par de meses poder lanzar la segunda colección y me va a tocar un poquito más lanzar la tercera, porque como les digo, estamos hablando de dinero que estamos reinvertiendo. No tenemos ningún inversionista, ni dinero, ni préstamo. Entonces todo eso es depende de cada de cada empresa. Y por último, algo que les quería mencionar que yo tengo que mejorar muchísimo es el marketing y la propaganda. Yo sé que por para mí es un poquito diferente porque yo el marketing los hago con mis redes sociales. Ustedes es que ven mis videos que se relacionan conmigo y que me apoyan. Son realmente la razón por la que yo puedo seguir con lo de la boutique y puedo expandir y seguir comprando diseños y seguir invirtiendo. Porque mi soporte, mi estructura, mis clientes son ustedes. Entonces, mientras para mí es ese es mi tipo de marketing, como comunicarme con ustedes y dejar el saber en nuestras redes sociales y seguirles mostrando los productos y que ustedes por ustedes mismas vean la calidad del producto. Pero si es que no eres alguien que tiene como un canal de YouTube o que tiene como alguna red social para tratar de mostrar el producto, entonces sí tienes que invertir en marketing y propaganda. Y para esto también hay miles, miles de empresas que hacen esto, que son dedicadas para hacer marketing y propaganda de cualquier producto. Tú simplemente contactas. Yo estoy casi segura que dulce. De hecho, la chica que me hace todas mis páginas web, ella trabaja con alguien que también trabaja en esto, que hace propaganda y ellos pueden promocionar el producto. Entonces ahí estamos hablando de algo diferente, un poquito más de inversión, porque estas personas tienen ponen propagandas en Facebook, pagan para poner propagandas en digamos YouTube, en la televisión. Y de esta manera el producto se comienza a conocer y comienza a haber ventas. Entonces eso depende si es que tú también tienes una plataforma como yo, que puedes hablar con la gente directamente y dejarles saber del proyecto que tú tienes. Entonces hazlo, pero si no te va a tocar invertir en una plataforma o en un alguien que te haga el marketing y la propaganda, que sean profesionales. Y de hecho yo sé de que a pesar de que yo también, o sea, yo tengo esta plataforma, también me toca y a Dulce me ha dicho, Carol, tenemos que comenzar a pensar en marketing, tenemos que comenzar a pensar. Porque si es que quieres crecer, tienes que invertir, tienes que pensar más allá de la gente que me sigue a mí y que se relaciona conmigo. Yo en la boutique quiero tener diseños también, no solamente de CDT, de la boutique, sino quiero tener diseños de muchísima variedad, comprar de otras tiendas y poder ofrecerlas, ofrecerles a ustedes también esa variedad. Y eso viene con otro tipo de permisos que de hecho he estado lidiando hoy por hoy aquí en esta. Como les digo, esto todo es en Estados Unidos, así que depende del país en el que estés. Pero en Estados Unidos tienes que tener un Resale Certificate y cada vez de que tú quieras comprar de alguien que te deja vender sus productos en tu tienda, tú tienes que enviar una aplicación y la tienda tiene que revisarla, ver que todos tus papeles estén en línea. La mayoría me ha pedido la formación que me dio la abogada, el EIN. Vean que todo está en línea antes de poderte vender los productos. Así que toma muchísimo más tiempo. No sé cómo será en otros países, pero acá es así. Y de ahí ellos sí te dicen como que ok, mira, tú estás autorizada a comprar de nosotros y a vender en tu boutique de nosotros. Eso es como hace, no sé, aquí en Texas hay una boutique muy famosa que a mí me gusta como compararla en algo que a mí me gustaría que mi boutique llegue a ser y es Francesca's. Hay una boutique que se llama aquí Francesca's que es así, que tiene variedad de absolutamente todo. Ellos tienen sus propios diseños, pero también compran de otros, de otras tiendas y así tienen muchísima más variedad. Por internet quizá ustedes sepan también de otra boutique que me encantaría llegar a ese nivel. Se llama Miss Lola, que también es una chica que comenzó así de cero, que comenzó con una idea y ahora es una boutique gigante, gigante. O sea, tienen ya tiendas, tienen es enorme. A mí me encanta personalmente. Yo compro también de ahí. De hecho, muchos de mis zapatos. Ella comenzó creo que vendiendo zapatos. Sí, porque yo al inicio compraba solo zapatos de ella y después expandió a vender muchísimas cosas más. Entonces todos podemos. Solamente se necesita de un poquito de ganas de quitarle el miedo. Y también al comenzar, no simplemente pensar que todo va a ser fácil y todo va a ser éxito, porque no es fácil y no todo es éxito. Es también ponerse a pensar que si las cosas no van bien, puedes tener pérdida. De hecho, siempre dicen que una empresa cuando recién comienza, los tres primeros años son más pérdida que ganancia. Así que tienes que tener eso en mente y no darte por vencida y decir como que no me fue bien y ahora ya no voy a cerrar, no me fue bien con este negocio. Tienes que ponerle ganas, tienes que ponerle corazón, fuerza, toma de muchísimo trabajo. Parece fácil. Ay, si yo ordeno algo y lo pongo en venta, le tomo una foto y lo pongo. No, no, no es nada, no es nada fácil. Y si tú no te sientes capaz de invertir tantas horas de tu día y por eso tiene que ser algo que te apasione. Nadie comienza un negocio propio que no te apasione porque no va a dar resultado. O sea, no, simplemente no. Otro poquito de café. Así que bueno, yo creo que eso es todo. Ya hemos hablado por 30 minutos, pero espero de que les pueda ayudar de algo este video. Eso va a ser todo por este video. Les estaba haciendo un resumen cuando se volvió, cuando se murió esto, pero ya creo que es suficiente y ya ustedes saben a lo que me refiero. Todos los contactos que les mencioné se los dejo en la cajita de información por si les sirve. Hagan, no se vayan con lo que yo les digo, con lo que alguien les dice. Asegúrense de hacer investigar, o sea, de que ustedes estén 100 por ciento seguras. Especialmente al comenzar un negocio es tuyo, es tu esfuerzo, es tu sudor, tu inversión, es tú. O sea, tu cara va a estar representando algo. Así que asegúrate de no irte simplemente con que esta persona dijo que esto era bueno o esta persona. No, tú asegúrate. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a la boutique. Les prometo que, o sea, es algo que todavía me despierto y no lo creo. Espero de que ustedes también puedan conseguir su sueño. Les digo que yo, o sea, bueno, esto es otro video, pero yo sí es que a mí me hubieran dicho hace tres, cuatro años que yo iba a estar en esta posición. Yo les hubiera dicho como que están locos. Yo no voy a hacer eso. Y hoy en día, cada vez que me despierto, me siento súper bendecida. Y a pesar de que también nos han pasado cosas terribles este año, que si siguen mis blogs, ustedes saben, trato de siempre ver las cosas positivas y ver más allá y enfocarme en las cosas buenas. Y muchísimo de eso, muchísimo de eso es gracias, gracias a ustedes. Así que mil gracias. Déjenme saber si es que me dejan un tip o si tienen ustedes ya empresas que ya van años y quieren añadir algo más de este video para que las personas que quieran comenzar lean. Así que les abro los comentarios para que ustedes me dejen saber qué piensan, qué opinan. Y nos vemos en el próximo Café con Karol. Bueno, no, en el próximo vlog, pero la próxima semana en el próximo Café con Karol. Voy a ver si es que tengo algún invitado, si es que alguien me quiere acompañar. Y sí, eso va a ser todo por este video. Mil gracias por haberme acompañado. Mil gracias, Leti, otra vez por mi tacita hermosa que ya nos acabamos del cafecito. Y nos vemos en el próximo video. Como siempre, un besote. Bye.